A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Jesús, entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daremos, qué te daremos si todo, todo de tu regalo te ofreceré? Te ofreceremos, el toque somos, el toque soy, eso te doy. Esto que soy, eso es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Te ofreciste, Dios. ¿Qué te dare, qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos, te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Eso te doy, y tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas. Me adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. ¿Qué te dare, qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos, te ofreceremos esto que somos, esto que soy. Eso te doy, eso te doy. Te ofreceremos, te ofreceremos esto que somos, esto que somos, esto que somos, esto que somos. Gracias.